Están contratando exclusivamente al personal médico becario que es del Seguro Social, que tiene una plaza y que está egresando de una especialidad. El Sindicato del Seguro Social y la Secretaría de Salud nos hemos puesto de acuerdo para ofrecerles, ellos le estaban ofreciendo una plaza, una base y nosotros le estamos ofreciendo un contrato. Por ejemplo, si en Ciudad Acuña necesitamos un cardiólogo, ellos lo están contratando en el turno de la mañana y nosotros en el turno de la tarde para que sea de más interés para el médico que está siendo contratado aquí para Coahuila. Y son un promedio de 200, 300 plazas aproximadamente las que se están ofertando con ellos. Nosotros estamos contratando un promedio de 100 plazas en ese modelo del que estamos hablando. Gracias.